Y eran las cinco de la mañana Un seminarista honorero Con mis papeles de solvencia Que no me da pa' ser sincero Y eran las siete de la mañana Uno por uno el matadero Porque me contiene sus besos Y se lo visa para un sueño El sol quemándome en el traya Uno por uno el matadero Como una foto dos por cuatro Que se derrite del silencio Y eran las nueve de la mañana Se a todos mis ocho de enero Con mi paciencia que se acaba Mañana hay visa para un sueño Oh, oh, oh Canto visa para un sueño Canto visa para un sueño Canto visa de cemento y cal Y en el asfalto que me va a encontrar Canto visa para un sueño Canto visa para un sueño Canto visa la razón de ser Canto visa para no volver Canto visa para un sueño 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 Gracias.